Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Analítico. Fíjense que realmente hoy vamos a analizar un poquito sobre el derribo de dos aviones, en este caso de inteligencia rusos. Como lo veníamos nosotros advirtiendo, la confrontación es Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos, contra Rusia, entonces pues definitivamente poco a poco va a ir subiendo de fuerza, inevitablemente pues va a terminar mal, inevitablemente va a tener que utilizarse la fuerza de Rusia, no puede estar combatiendo un enemigo, mientras el enemigo pues tiene toda la tecnología, y todos los recursos a su favor, entonces pues es ilógico realmente que pase inadvertido eso, y pues en este caso yo creo que la pérdida de esos dos aviones, en este caso radares, pues realmente pues quiere decir de que pues tienen que avanzar forzosamente, tienen que tomar el control de, en este caso lo que tienen que hacer, y no pueden estar en una guerra únicamente pues defendiéndose, ¿por qué? porque pues si se están defendiendo, pues precisamente le dan la oportunidad al rival de ellos tener la iniciativa, y siento que Rusia ya no tiene tiempo para eso, ya no puede hacer eso, o si no pues simplemente terminar esa situación, ¿no? o sea si no puedes con algo que iniciaste, y lo vas a estar manteniendo pues con equipo obsoleto, cuando tienes cuestiones pues que piensas que el enemigo no va a tener en este caso todo el apoyo de los Estados Unidos, pues te equivocas, entonces pues realmente pues si tiene que apretar Rusia, si tiene que en este caso pues ir con todo, no puede estar en una guerra y únicamente utilizar armamento nada más para pues cierto teatro de operación, no, no pues es terminar rápido y hacerlo, sino pues va a pasar lo mismo que Afganistán, va a pasar lo mismo que Vietnam, que son guerras que realmente no pueden ser ganadas, y se van a tener que ir, o sea que retirar del lugar, aquí la cosa es de que están ellos casi en su territorio, y pues no, no deben de ser livianos, entonces acuérdense que si eres liviano, si no eres fuerte pues totalmente te caes, no puedes tener nada a tu favor, pero a final de cuentas pues la elección yo creo que está dada al igual que también lo debe pensar muy bien Irán y Yemen y todos los países árabes, ¿por qué? porque también tiene precisamente Israel el apoyo de los Estados Unidos e Inglaterra, entonces pues no pueden estar sumergidos en una guerra en donde pues sí únicamente van a atacar y van a esperar a que el enemigo contraataque con mayor fuerza, pues no tiene sentido, entonces pues amigos y amigas pues realmente lo que estamos nosotros viendo es que pues ninguna guerra así como sea es buena, ¿por qué? porque las pérdidas de vidas humanas, de los recursos también económicos y los recursos militares pues se desgastan, en un principio decían no, pues simplemente están utilizando el armamento soviético, pero ahorita pues el armamento soviético como sea pues se están siendo destruidos, y ahorita pues ya estamos ante la era donde anteriormente el tanque era una ventaja significativa y ahorita pues los tanques son volados fácilmente, pero también esas tácticas eso también nos puede pegar también aquí en México, ¿por qué? porque pues aquí también el mismo crimen organizado también puede utilizar también esas tácticas y pues también jugar en contra de nosotros, de en este caso el gobierno, el ejército mexicano, la armada, pues como todo pues hay muchas enseñanzas en la guerra donde pues hay armamentos que pues ya se volvieron obsoletos, armamentos que pues creo que ya no garantizan la superioridad o en este caso la ventaja en un campo de batalla ya abierto, y pues las grandes potencias y los países militarmente pues yo creo que están siguiendo muy de cerca estos conflictos que hay, al igual en la cuestión marítima pues también nos han dado lecciones, también el barco insignia de Rusia, Moskova, pues también fue hundido también, entonces pues realmente nos estamos viendo la realidad de que pues simplemente los barcos de armada de guerra de los Estados Unidos, pues los despliegues son grandísimos y pues es la posibilidad de que sufran un ataque muy fuerte, pues es nulo por el armamento que trae el defensivo y sobre todo si traes armamento defensivo también debes de tener un armamento ofensivo fuerte y contundente, pero pues la última palabra que tenemos es precisamente que de alguna manera todos tenemos que ver la realidad, y la realidad hay veces que duele, hay veces que cuesta entenderla, en este caso, pues yo les voy a hacer un comentario y quiero que realmente pues piensen, si ustedes en este caso están conviviendo, están trabajando con personas que realmente pues no están, no tienen los pies en la tierra, no tienen los pies en la tierra y no ven la realidad que representa las circunstancias que se presentan y que de alguna manera se vive en una fantasía, pues lo más probable es que vayan a fracasar en su vida y en lo que, en sus metas que tengan, entonces es muy importante realmente hacer conciencia que si ustedes realmente necesitan a una persona a su lado que pues en este caso que conviva y que camine con ustedes y si no es así pues realmente tienen que pensarlo muy bien, hay un dicho que dice, más vale solo que mal acompañado, entonces pues véanlo bien, porque esas decisiones son decisiones de vida y ustedes no pueden en este caso poner totalmente todas las decisiones de vida en algo que pues esa guerra la están luchando ustedes solos, no en conjunto, entonces pues esas lecciones son contundentes, son fuertes y no deben de dejar ustedes en un clavo suelto, ¿por qué? porque van a costar mucho dinero, tiempo y sobre todo restablecer la confianza y de repente las derrotas son fuertes, las derrotas este, si tuviéramos una vida de mil años pues te puedes reponer, pero cuando ya la derrota es contundente y a cierta edad pues es fuerte, o sea realmente uno no puede estar favoreciendo a las otras personas a costa del detrimento de tu salud, de tu vida, tu vitalidad, aquí hay dos cosas, o se es o no se es, o sea no puede uno transitar por la vida, en este caso sin aportar, si exiges es como si uno va a un restaurante, pides calidad, lo consumes y por esa calidad, por lo que te dan, tienes que pagar, en esta vida siempre hay que pagar servicios, todo, no puedes estar sin estar pagando, o sea realmente ya no se puede, entonces pues hay que ver cuánto tiempo, o sea por ejemplo si uno gozó o de tal servicio, un inmueble, lo que sea, pues ver todo lo que fue útil y pues así es esto, entonces pues es lo mismo que le está pasando a Rusia, es lo mismo que de repente le está pasando a Siria, lo mismo que le está pasando a Palestina, lo mismo que le pasa a Líbano, lo mismo que le pasa a los países árabes, lo mismo que le pasó a Irak, en este caso si fue invadido, si fue totalmente ocupado, pues tienen deudas, tienen muchas cosas que hacer, entonces ya no son un país independiente, quien lo ha logrado pues es Vietnam, Corea del Norte, ciertas naciones que han salido antes de la guerra y en este caso pues han salido, Japón pues fue invadido, fue destruido y ahorita pues ellos están construyendo una nación de las más poderosas, Corea del Sur también, pues es una nación muy fuerte, que la mismísima Alemania se está sobreponiendo, a pesar de, ahora sí que toda la historia, ¿no?, que hay detrás, ¿no?, y en este caso pues el pueblo judío pues está, o sea, yo de repente veo videos de que pues no, pues este, son las víctimas, pero en realidad este, pues quienes provocaron toda esa situación fueron los ingleses y los Estados Unidos, ¿no?, por poner al pueblo judío en una nación donde pues no eran de allí, entonces ahorita pues lo que están haciendo es, se van a quedar con el territorio y bajo la anuencia de Estados Unidos, Inglaterra y toda la ONU, y la OTAN, ¿no? Entonces pues así son las cosas, no hay mucho que platicar, ¿por qué?, porque el que tiene la fuerza, el que tiene el poder, el que tiene el dinero, siempre va a hacer lo que quiere, eso a nivel geopolítica pues es una realidad. Bueno amigos y amigas, yo soy el peatón analítico, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apeteen la campanita cada vez que les llegue la notificación, estamos en YouTube, Instagram, 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 WhatsApp y demás redes sociales y hasta la próxima.